Como mazorca maúna se desgrana en la guitarra La cueca chilena pura bajo la sombra de las barras Como una moza bizarra se pone al pecho una flor No le falta la guitarra, una cinta tricolor No le falta la guitarra, una cinta tricolor Tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti Trina que trina nomás Tiquitiquiti por aquí, tiquitiquita por allá Para que Dios me daría Cuando un agua se entona La guitarra le responde Tumba, tumba, tumbala La guitarra le responde Tumba, tumba, tumbala El cantar de mi guitarra es pa' cantarle a un querer Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer Por algo dicen que tiene cuerpo y alma de mujer Y pa' matar una pena solo tengo mi guitarra Y en cada una de sus cuerdas Y en cada una de sus cuerdas El corazón se me amarra Y en cada una de sus cuerdas El corazón se me amarra Tiquitiquiti, tiquitiquiti, tiquitiquiti Trina que trina nomás Tiquitiquiti por aquí, tiquitiquita por allá Para que Dios me daría Canta un agua se entona La guitarra le responde Tumba, tumba, tumbala La guitarra le responde Tumba, tumba, tumbala Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Tumba, 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 tumba Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba, tumba Gracias.